Ah, pero tu hijo es tío, ¿no? ¡Ay, qué bonito es el chupismo! ¡Ah, hombre, qué cazorreo! Muy bien. ¿Vale? ¡Vale! ¡Cardo! ¡Vale! ¡Alarito! No te vayas a creer, ya. Pues estamos aquí reuniéndonos en esta manifestación una vez más, para ver si las chivas, donde no hay mujeres, como ya se sabe que es el único puerto donde no hay mujeres, habiendo dos mil hombres dentro, pues lo que esperamos es que se abra la oportunidad a las mujeres para poder trabajar, y así se incorporen las mujeres en este sector. También queríamos comunicar que, como se ha salido en estos días, el Instituto Andaluz de la Mujer ha contestado para investigar esta discriminación que hay en las tiradas estrellas. No tiene mujeres, el único de España, que no tiene mujeres. ¡Vamos! Que solo dependen de poder cuidar a personas mayores o de limpiar. Eso se tiene que acabar. Las mujeres tienen que tener sus trabajos igual que los hombres, con igualdad, sin discriminación, los mismos suerdos. ¡Vamos! ¡Arriba las mujeres del campo de libertad! ¡Todas podemos y todas valemos! ¡Nos vemos!